¡Hola muchachos! Bienvenidos a otro video de mi canalcita de YouTube Hoy estamos Ultra Modo HD 4K Uy, se estoy, y es que, bueno, se está estrenando una nueva camarita Y pues aprovecho este momento para agradecerles por todo el apoyo hermoso que me han dado por aquí Porque esto es gracias a ustedes, mejorando un poquito a poco todo el suero Y de verdad muchas, muchas gracias Y bueno, recuerden que abajo en la descripción voy a dejar el link del original Porque vamos a ver un nuevo fandom No sé si lo dije antes, pero si lo estoy repitiendo de nuevo, pues bien, ¿verdad? Mientras tanto en el Discord del random El random, el random live action ¡Aguanta! ¡Ah! Pero le faltan los ojitos a yo ¿Dónde están las lágrimas? Faltan las lágrimas ahí Alguien que le ponga las lágrimas Y se dijo, saca el tequila ¡Jorge el curioso! ¡Se está pasando de curioso, banda! ¡No! ¡Jorge! ¡Qué emoción! ¡Aléjate de mí! ¡No! Ya está mucho curioso ¿Si ella no tiene juegos en su celular? ¿Con quién crees que juega? ¡Ah! Adiós, vaquero ¿Soy yo? ¡No! ¡No! Ya, esto, esto entonces toma como buen consejito, ¿no? Tú le vas a llegar a la personita Y le vas a llegar así como que ¿Tienes juegos en su celular? Si te dice que no, cuidado Y los latinoamericanos cuando suena este tema ¿Cuál? Hola, pobre ¡Ay! A la madre, ese photoshop Creo que es la primera vez que escucho un insulto así Porque saben que hay como que insultos Que los insultos como que suenan potentes como a los modos gigachat, ¿no? Que uno diría como que uy, sí, 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 sí Pero hay insultos que son como que no, 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 no Por ahí no es y por ese camino no Por ese camino no Ay, 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 buena pregunta Buena pregunta, buena pregunta Mi marido es un genio Pidió muestras gratis en tiendas de construcción Hasta conseguir hacer el piso de nuestro departamento A la madre Pero eso es un piso, eso parece pixel, ¿eh? Igual fue astuto porque pues obtuvo su pisito que es como cubitos de Minecraft, ¿no? Yo creo que, yo creo que el esposo quería su cuartico con piso de Minecraft, creo Eso, esa mentalidad de minecraftero Ese miserable es un genio ¿Estás despertado? Si estás despierto, levanta la mano, levanta la mano, levanta la mano si te la comes Atrapado, ayúdame ¿Ya se divirtieron los niños? ¿Sí? Boins Ahora nos toca a los grandes Barbie, a la banda, a la banda ¿Qué quieres ser? Una Barbie Ese día elegantes, todos, todos ¿Ah, ya va? Porque con Barbie tú puedes ser lo que quieras ser Ah, ya va ¿Va a salir una película de Barbie? Sí, va a salir, es real Ahora la pregunta es, ¿va a ser cringe o no? Yo creo que va a ser cringe Porque con Barbie tú puedes ser lo que quieras ser Mi capa ya reforzando la meta El secreto ¿Y eso está en una montaña? Cuando la película se vuelve a rear ¿Qué demonios va? ¿Qué demonios va? Los amigos son amigos para siempre Latinos blancos Estados Unidos ¿Qué demonios? ¿Qué demonios? ¿Pero qué demonios? ¿Qué demonios? ¡Ah! ¡Ya entendí! ¡Imposible! ¡Referencia a Maradona! ¡Ya entendí! ¡No, no! ¡Qué valioso! ¡Al Maradona! ¡En Spider-Man 2! ¿Cuántos días más pasados? ¡Más pasados! ¡Talya, llámese esos memes del tic-tac, eh! ¡Chicos! ¡Por favor! ¡Por favor, yo se los pido! ¡Por favor, no lo digan, chicos! ¡Por favor! ¡Se los ruego, se los ruego! ¡No lo digan! Tras tanto, en una publicación, Kiss, en su primera visita a México, en Atizapán de Zaragoza, Estado de México, donde visitaron el orfanatorio La Asunción, el 25 de septiembre de 1981. ¡Uh! ¡Uh! ¡Ah, la! ¡Qué agradable! ¡Ah, qué agradable! ¡Miren! ¡Ahí estaban los de Kiss, eh! Carmen, ¿se imaginan faltar ese día? ¡Ah! ¿Cómo lo van a faltar? ¡Era un orfanato! ¡Ah, la! ¡Ja, ja, ja! ¡El pendejo! ¡El pendejo! ¡Porque lo dijo como si fuera una escuela, pero es que es un orfanato! Ahí van a estar los chicas ¡Ay! 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 ¡Qué demode! Radical Van a radical Ahí es cuando tú te pones a ver que Hay historias de superación Como que una inundación Toda la calle se está inundando Las casas, los locales Pues me vale, yo voy a aprovechar este momento Y me saco y me hago esto Sí señor Radical ¿Qué prefieren ustedes? Una mujer con buenos sentimientos O que se mueva bien en la cama Yo prefiero un hombre Me decía mi niño especial Le revisé el celular No, no, no sea loco No, no, no No sea loco No sea loco Ay, qué mamón Algún día se te va a ofrecer, güey ¿Qué mamón? ¿Respondiste a su historia? ¿Cómo me hiciste caso a mí? Siendo tú tan chula Ok Me gustan los feos ¿Qué mamón? Mi padrino después de mi bautizo Pero, 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 pero le gustas, ¿no? Ya cumplí mi misión aquí Gracias por poner en riesgo mi vida Pero no hay puntualidad ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! Eso es lo peor, ¿eh? Entonces, primero Estás apurado Y la micro va lenta No estás apurado Y la micro va a toda velocidad Y como que llevándose Todas las paradas posibles Y cargándose Toda la cantidad de gente Que se pueda O sea, no hay No hay un límite De pelo Para enamorar diosas Parte 4 4 ¡Ah, y hay otra! ¡Vamos, vamos! ¡Ah, y hay otra! ¡Ay, no! ¡Qué horrible! El piña Mientras tanto En las historias De Bárbara de Regil El día de hoy Me tocó ponerme En los zapatos De los niños de África Recuerden sonreír ¡No, no, 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 no! ¡No! No seas así, Bárbara ¡No seas así! Los niños de África Están muriendo Oigan, ya probaba Mi nueva proteína Les dejo un link Aquí abajo ¡Ay, no! ¡Qué terrible! Eso tiene que ser Eso tiene que ser Un edif, ¿no? Es que es imposible Estar montaje Gracias para enamorar A las chiquititas Con elegancia A ver Bendito sea El árbol De donde sacaron La madera Para hacer la base Del colchón Donde tus santos padres Echaron pasión Para crear semejante Bombón ¡Ah, ya! ¡Guau! Eso sí está bien elaborado Fue más elaboradísimos Para decirte Bombón Ahí los tienen ¡Ay, qué romántico! Ahí los tienen ¡Me derrito! ¡Me derrito! Felicidades al primer lugar Del concurso De dibuja A tu personaje favorito De Stranger Team Eddie Monson A ver Segundo lugar ¡Ay, ay, ay! ¡Uy! ¿Ese es el segundo lugar? ¿Eh? Está muy bueno ¿Y cuál es el primer lugar? ¿Qué demonios es? Esto es arte ¡Aprécienlo! Volteo No tengo palabras ¡Mundo! Y la rosa No, da la mano No sean así Pero sean así ¡Ay, no! ¡Ya te dice! ¡Qué amor! ¡Ay, qué amor! ¡Ay, esa escena fue triste! Imagen graciosa Fotografía Humorística Humorística Ilustración digital hilarante Con toques sarcásticos Irónicos Y satíricos Que refleja claramente Un contexto El cual no se debe tomar En serio Ya que es solo Una representación gráfica De un chiste ¿Qué? ¡Fino, señores! ¿Te imaginas replicarle a alguien eso? Niño, mira, vas a ver Es niño, güey ¡Ah! 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 ¡No! ¡Tiene esta fresa! ¡Nanananana! 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 ¡Mariah! ¡Ay! Creo que no salió muy bien el truco ¡Oh! Y esto tampoco salió muy bien Lo que se ve por ahí Y bueno, pechachos Espero que les hayan ayudado Las frasecitas Porque ya saben Si quieren decirle a alguien Bombón Ya saben cómo decírselo Y pues bueno Recuerden ¡Inscribirse! Dejar su corazoncito Y compartir el videíto Que me apoya mucho Y no olviden que hago Escritas por Twitter lunes Hasta luego. Bye.